¡Hola! Soy Dora. Y yo soy Botas. Hoy es Nochebuena y Papá Noel vendrá a traernos regalos. ¿Les gustan los regalos? ¡A mí también! Tengo un regalo para ti, Dora. Está envuelto en un papel con colores de arco iris. ¿Pueden encontrar el regalo de Dora? ¡Tiene un lazo verde! ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Feliz Navidad, Dora! ¡Gracias, Botas! ¡Oh! ¡A Flute! ¡Me encanta, Botas! ¡Oh! ¡Eso es muy lindo, Dora! ¡Gracias! ¡Y yo tengo un regalo para ti, Botas! ¡Es la caja que tiene estrellas! ¿Pueden encontrar el regalo de Botas? ¡Tiene un lazo azul! ¡Correcto! ¡Allí está! ¡Merry Christmas, Botas! ¡Maracas! 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 Aquí tenemos otro regalo Es un regalo para Papá Noel ¿Ustedes ven el regalo de Papá Noel? Tiene un dibujo de Papá Noel ¡Correcto! ¡Allí está! Papá Noel siempre nos da regalos Así que se nos ocurrió darle uno a él Esperaremos despiertos a Papá Noel Para que podamos darle su regalo Estoy ansioso por ver a Papá Noel Aquí tienen una manta para que no tengan frío Mientras esperan a Papá Noel ¡Merry Christmas, Dora! ¡Feliz Navidad, botas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira todos esos regalos, Dora! Papá Noel ha estado aquí Papá Noel tomó su regalo ¡Oh no, Dora! Papá Noel no se llevó su regalo ¡Ven a Papá Noel! ¡Ven a Papá Noel! ¡Sí! ¡Allí está! ¡Sí! ¡Allí está! ¿A dónde va Papá Noel? Papá Noel va a su casa ¿Ustedes saben dónde vive? ¡En el Polo Norte! Pero tenemos que darle nuestro regalo Si no lo hacemos, quizá no reciba ningún regalo en Navidad Tenemos que ir al Polo Norte Tenemos que hacerlo No te preocupes, botas ¿A quién le pedimos ayuda cuando no sabemos a dónde ir? ¡A Mapa! ¡A Mapa! ¡Correcto! Necesito tu ayuda para revisar a Mapa y descubrir cómo llegar al Polo Norte ¡Tienen que decir Mapa! ¡Soy el Mapa! ¡Soy el Mapa! ¡Soy el Mapa! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Dora y botas tienen que llegar al Polo Norte para poder darle a Papá Noel un regalo de Navidad Para llegar al Polo Norte Primero tienes que atravesar las montañas